¿Qué podemos ver a un grupo de alumnos? Es una aplicación de matemáticas en donde el alumno está poniendo en juego sus habilidades mentales. Podemos ver al fondo también una herramienta como son las damas chinas que también van a fortalecer esta actividad. Los alumnos es la primera vez que están interactuando con una tableta electrónica. Ellos no tienen el acceso a internet, pero por mi conducto estamos haciéndoles llegar. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que nos haces? Amén.